Sí, definitivamente hemos visto este año un repunte en cuanto al año pasado y ahorita ha sido más o menos al mismo, es un porcentaje de un 20%, sobre todo en fines de semana, viernes en la tarde, sábados y también el lunes. Hemos visto que el repunte de nuestros pacientes regionales de Texas que es de Laredo para el norte y los transfronterizos que son los de Laredo, Texas, ellos vienen todos los días. Y la otra, vamos a ejercer en un par de semanas, por tres meses, una acción muy importante dentro de la página web de turismenovelado.com y en las redes sociales. Vamos a tener, contratamos a una empresa que vamos a incrementar y ahorita ya está por cumplirse, yo creo que ya se cumplieron las 15 mil visitas de un conteo que se puso hace año y medio. Yo pienso que es bastante interesante los visitantes que hemos tenido en nuestra página.